¿Qué tal chicos? Regresamos con Alan Wake, estamos en la parte 8. Vienes conmigo. Te enseñaré de nuevo mi clínica y repasaremos lo que pudieras haber olvidado. ¿Un paseo y aire fresco? ¿Sí? ¿Te va a ayudar? Bueno, vamos a ir al doctor. Este corredor es para los pacientes. Muchos de ellos no están ahora. Jack los llevó de pesca como terapia, excepto aquellos que son especialmente vulnerables, por supuesto. Aliento la creatividad. Es parte de la recuperación del paciente en la casa de Cauldron Lake. Mi especialidad es tratar a artistas. Apuesto que sí. Espléndido, Alan. Con honestidad pienso que tendremos el control si trabajamos juntos. Vamos. Tenemos que ir. De elevador, bien. Entra bien, trae bien. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, Alan, por mis experiencias contigo, tendré que ser claro e ir al meollo del problema antes de que tengas otro episodio. Solamente te diré esto. Alice ha muerto. No. Estarás muy vulnerable hasta que lo entiendas y aceptes todo. Alice se ahogó. Y no lo has afrontado. Sufres muchas alucinaciones, paranoias y delirios, procesos mentales atípicos, una obsesión con la luz y la oscuridad. ¿Crees que todo está girando alrededor de tus pensamientos y de tus sueños? Tu mente ha construido un elaborado mundo de fantasía, en el que tu escritura afecta la realidad. Ella ha sido raptada y fuerzas sobrenaturales de la oscuridad intentan detenerte. Ven por aquí, Alan. No estaba preparado para otra inyección, así que le seguí el juego. Seguro que mentía. Pero debido al sedante que me había inyectado, tenía que luchar para no creerle. Bueno, ha seguido. Todo está en tu mente. Todo lo has inventado. Aparte del trágico accidente de tu esposa, nadie más ha muerto. Tus delirios son una manifestación de tu subconsciente que te protege de una realidad demasiado dolorosa. Si no peleamos contra esa fantasía, regresará. Sé que tu instinto hace que te resistas a mí, pero piénsalo. ¿Qué congruencia tiene esa delirante y sobrenatural conspiración que has creado en tu mente? Eres escéptico por naturaleza, Alan. Los dos lo sabemos. Podemos explicarlo todo con lógica. Un reloj gigante que es. En las áreas de la sombra con la que te conformas hay un milagro iluminado TZ. En el recuerdo a un buen amigo y poeta. ¿Y de aquí qué? Ah, se ve loco esto. Se ve bien bonito el paisaje. No hay nada en el lago. Me captura. Jamás me ha hartado esta vista. Muy inspirador, ¿no crees? Holdrun Lake se extendía bajo nosotros. En la otra orilla del lago se alzaba Mirror Peak. Creí intuir el lugar donde estaba Diver's Eye cuando llegué con Alice. Allí no había ahora más que olas. Lo único bueno de este juego es que tiene mucha temática. Todo esto son buenas noticias. Ahora tenemos el control. Cada vez que sufres una recaída te resulta más difícil volver a escapar de las oscuras profundidades de tu imaginación. No me sorprende conociendo tu profesión. La imaginación es tu herramienta de trabajo. Después de todas tus pesadillas esto debería ser un inmenso alivio para ti. Si no es así, ¿a qué lo atribuyes? ¿A que te estoy mintiendo? ¿O a que no quieres admitir que no estás bien? Es muy natural que me consideres un enemigo. ¿La enfermedad es así? Dejé hablar. Al final, yo soy el gringada a rebantarte del mundo que has creado tú mismo. Sus palabras se arrepentían en mi cabeza. Pero no lo lograré si no comeras. Tienes que esforzarte conmigo. Cuando aceptes eso, comenzaremos el viaje hacia tu recuperación. Acompáñame. Vamos atento. Dale, vamos. Aquí está la entrada a las oficinas. Es solo para el personal. Te impresionaron mucho mis trofeos la primera vez que viniste. La cacería me encanta. El aire libre. Onde versus naturaleza. Es maravilloso. Parece inimaginable, sí. Se loquillo. Sí, eso es. Te tengo. Emerson. Es que soy una pesadilla, señor. Debería tener miedo de mí. No quisiera encontrarse conmigo en la noche. Eso es seguro. Por favor, Emerson. El señor Wake ya está bastante confundido. Sí, te gustaría que desapareciera para no sentir miedo. Pero no puedes elegir tus sueños, ni cuándo tenerlos. Emerson. Ok, ok. Perdón, perdón, perdón. Él es Emerson. Me alegra decir que estamos progresando en su caso. Estoy muy feliz. Trabaja con videojuegos. Son basura, por supuesto. Pero sí representan un pequeño esfuerzo creativo. Lo que lo hace receptivo a mis métodos terapéuticos. ¿En serio? ¿Está presentando a todos los locos aquí o qué? ¿Qué? Ya, vámonos. Esos son los rockeros de ahí del restaurante del inicio. Mi reuma me está matando. ¡Se acerca una tormenta! ¡Ah! ¡Qué tormenta! Espero que borre este sitio de la faz de la tierra. Y estos dos son los Andersons. Son hermanos. Odín y Thor. Montaron un... ¿Cómo describirlo? Grupo de heavy metal en los 70 y los 80 que se llamaba The Old Gods of Asgard. Hasta se cambiaron el nombre de pila para completar su imagen de dioses vikingos. Cuando el grupo se separó vinieron a una granja en las afueras. Están, bueno, en avanzado estado de demencia. Están bien cuidados, con cariño y todo eso. No podemos hacer gran cosa. Me temo que el modo de vida rockero ha dejado su marca. Entonces... Ah, y ahora no. Lamento tener que dejarte por ahora, Alan. El suministro ha estado fallando. Revisaré qué sucede. Pronto regresaré contigo. Mientras tanto, y si te sientes mejor, regresa a tu habitación y trata de escribir. Eso te hará sentir bien. ¿No crees? ¿No crees? Yo con un martillo te haría pedazos la cabeza. Oh, a él le fascinaría ver nuestros secretos, pero no tiene idea. Su locura no le alcanza. La de nosotros, sí, hijo. Sí. Estar loco es condición indispensable, hijo. No sé quién entendería el mundo si no es así. Hay que estar loco para entender la locura. Es lo más cuerdo que he escuchado hace mucho. ¡Zane! Tranquilo, Tom. Nos agrada, ¿no es así, hermano? Tiene que ver la granja, ¿verdad? ¡La granja, Anderson, muchacho! ¡Valhalla! Lo escribimos por si se nos olvidaba todo. Un cursillo. Lo que necesitas para aclarar tu mente. Tienes que buscar el mensaje. ¡Ven, hijo! Tenemos algo para ti. Eso me causaba alergia, pero lo mantuve a salvo de esos malditos. Bien. Mi mente volvía a despejarse o, según Harman, volvía a hundirme en mi fantasía. Estaba convencido de que me estaba mintiendo acerca de todo. Estuvieran locos o no, los Anderson parecían más cuerdos. ¿Quién queda acá arriba? Algo está bien. ¿Está aquí? Sí. El resplandor de la página en blanco dañaba mis ojos. Las manos comenzaron a temblarme sin control. Oye, Wake. Tú quédate aquí. Voy a ver qué está pasando por allá. Tú puedes seguir con lo tuyo. Tranquilo. ¿Ok? Pero podía ser mi única oportunidad para huir de ahí. Hay un Xbox 360 aquí, miren. ¿Por aquí o por ahí? A ver, ¿a quién me abría? ¡Ah, carajo! Las etiquetas de las cintas indicaban que eran las grabaciones que Harman hacía de las sesiones con sus pacientes. Y uno con el nombre de Alice. En un momento, me quedé sin respiración. ¡Hartman, ¿me oyes? ¡Oye de matarte, psiquiatra loco! ¿Qué demonios? ¡Barrí! ¿Barrí, qué? ¡Mal! Ya era hora. Parry, amigo, me alegra verte. Tenemos que ir al despacho de Harman. Está en la siguiente puerta. Bien. Seguida. Estas son todas las páginas que tenía encima. Y más. Alan, por favor. Estás volviendo a caer en... Miénteme otra vez y te doy un tiro en la cabeza. Ah, bueno, a veces funciona. En serio, Wake, ¿qué pasa? Trabajemos juntos en esto. ¿No te das cuenta? ¡Hartman, cierra la boca! ¡Barrí, sal de aquí! Te alcanzo después. Consigue un coche. Oh, Alan, solo... ¡Largo! Wake, escúchame. No te equivoques. ¿No lo ves? Juntos planearemos algo absolutamente maravilloso. Con tu habilidad y mi... Uy, ya se lo comió la oscuridad. Entonces... Mi presencia oscura no se entiende a cuestionar esta vez. Tenía que salir de ahí. ¿Rápido? Ah, mírame. Ah, bien. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuántas veces es? ¿Cuántas veces es? Entonces, vámonos. ¡Ah, shit! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Fuck! Ya no tengo. Carajo, ¿cómo lo voy a hacer aquí? What the fuck? Ah, tengo que hacer que se abra con eso. Ven para acá, ven para acá. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Corre, ábrele. Vámonos. ¡Maldición! ¡Córrele, córrele! Ya está cansando este güey. Encontré el coche, pero el portón está cerrado. Tendrás que atravesar el laberinto de arbustos. Mierda Maldición Ah, hijo de perra, ¿en serio? Hijo de perra Uy ¿Qué pasa? Tenemos que irnos El laberinto es pequeño, es fácil de cruzar Pues voy cabrón Uy ¿Qué pasa? Espérate cabrón, ¿cómo lo voy a hacer? Seis putitas balas, no me jodan Un laberinto Ay, gracias, gracias, en serio Bien, gracias Espérate cabrón Ay, güey Fuck, no hay nada aquí Voy, voy, voy a hacer Allá, vamos a sacarla ¡Qué maldito! ¡Maldito! ¡Uy, uy, uy! ¡Apenas y llegamos! Tenemos que buscar una forma de salir de esta mierda. ¿Más laberinto? ¡No! ¡Veinticinco balas! ¡Le daemos dos pastillas por la mañana y así estarás! ¡Tanquilo y relajados! ¡Oh, oh! ¡Y está el doctor loco! ¡Qué gusto! ¡What the fuck! ¡No! 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 ¡Hijos de perra! ¿Mieron cuánto me dejaron? ¡Hijos de perra! ¡Mierda! ¡Ay, apenas! ¡Me quedan una pila! Si me empiezan a salir por aquí No sé si la voy a pasar Correle, correle, correle Uy, bien ¡Seis balas! Seis jodidas balas, bien Hijos de su rep ¿Cómo? ¿Cómo mierda? Ah, no, no, creo que no lo voy a pasar a esta parte Dios, Dios, Dios Denme munición, no sean culeros Puta Salud, salud Uy Pues no sé si la voy a pasar Pero voy a tener que tener mucho cuidado En esta parte, cada vez me salen más Malditos Ay, denme, denme, denme cosas Denme cosas Uy, bien Esta vengana me va a ayudar bastante Acá arriba le dimos toda una vuelta La vuelta a la wey, no Oh, bien, más, más Gracias No, con esas yo creo que se lo paso Uy Punto de control ¡Abrela, cabrón! Bueno, la cerré de golpe Cuando aparecieron los bichos Y la llave De una chica en la cerradura No, sin creer Ay Vete No, hombre ¡Oh, hombre! ¡Deprisa, Barry! ¡Estoy en ello! ¡Estoy en ello! ¡Estoy en ello! ¡Hijo de perra! ¿En serio? ¡Hijo de perra! ¡Aquí está! ¡Ah, la encontré la llave! Corre, corre, corre Ahí vamos Adivadora Ay-h ay por favor dime que vamos hacia el cartel de Austin saliendo de Bright Falls vuelva pronto Vamos a la granja de los Anderson Barre Sabía que ibas a decir algo como eso Te digo algo espero que me pagues mucho por esto Si esto acaba Si salimos de una pieza se acabó la oscuridad Y me da igual lo que digan los demás Me vas a regalar una cama de bronceado Y voy a vivir dentro Estoy loco, pero todo está bien, Barry Yo creo que sí, Al, ya perdiste la cabeza Eres el más demente de todos los que conozco Pues tal vez sea inevitable cuando te enfrentas a cosas locas como esta Te protege, está pasando, Barry, Alice, jamás tuvieron a Alice Está atrapada en la oscuridad del fondo del lago, pero aún no fallece Al, ¿cómo puedes saberlo? Lo sé, Barry, puedo... Al, yo... Lo sé, escucha, puedo traerla de vuelta, la encontraré Este lugar tiene algo especial El lago influye de alguna manera en las obras de arte que se crean aquí Hace que se vuelvan verdaderas Pero tiene un truco La oscura presencia, sea lo que sea, lo retuerce todo para sus propios fines Por eso todo esto está pasando Está usando mi manuscrito para tener el control absoluto Al, de verdad te creo Le pasó a Thomas Haine lo mismo y le pasó a los Anderson Te lo vuelvo a decir, estés loco o no, sé que no deliras Pasan cosas raras, eso es un hecho Estoy de tu parte, amigo, te apoyo Los Anderson lo sabían Pero estaban demasiado perdidos por las drogas que les habían dado Pero no escribieron Dejaron un mensaje en alguna parte de la caja Tenemos que encontrarlo ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Demonios, Al! ¡Hablas conmigo! Perdí mi arma en el accidente Y no había rastro de Barry Bueno chicos, yo creo que hasta aquí dejamos en esta parte Y en el siguiente continuamos para buscar a Barry Me despido y nos vemos en el próximo Bye bye ¡Mira pas thing! ¡Mira pas thing! ¡Mira pas thing!